La Palabra del Señor Los apóstoles, los sacerdotes y la iglesia entera decidieron elegir a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barzabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido, en común acuerdo, elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y así continúa este resumen, ¿verdad?, del camino que se ha hecho en el concilio de Jerusalén. Un camino, un proceso muy importante, en Yepu Nourabé lleva, no no entende o a suicué, circuncisión, no circuncisión, paganismo, judaísmo. Y aquí entonces Pedro, el líder de Yandiyá, esa manguería lleva, Pedro en un momento se levanta y dice, bueno, el Señor me ha elegido. Yo soy entonces el que está al frente de la comunidad. Pero así como estoy al frente de la comunidad, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que decidir después de habernos escuchado. Pero alguien tiene que poner ese camino y esa decisión final. Queridos amigos, esta es la propuesta del Evangelio, el líder, el liderazgo, Jesús, que se presenta como nuestro único líder, es el que se presenta como el amigo que nunca falla. Y más aún, queridos amigos, Jesús, que es nuestro paradigma como líder, porque esto significa que nosotros tenemos que mirar la realidad que está rodeando al camino cristiano. Desde la realidad nosotros haremos nuestra pastoral. Desde la realidad nosotros pediremos la fuerza necesaria al Señor para que nos ayude y podamos mejorar nuestras comunidades. Y por eso entonces, queridos amigos, al final, eligen a estos emisarios, vayan, digan, tranquilicen. Aquí la universalidad vale mucho más entonces que los intereses propios, los intereses privados. Todo lo que Dios nos ha dado dentro de nuestras cualidades, dentro de lo privado, siempre, queridos hermanos, está a favor de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.